Ok, aquí estoy ocupando mi GAN Tactical Belt de Condor para ocuparlo como muestra y aquí está la muslera de Sarma que tiene primero la cinta para ponerlo en el muslo y la cinta para colocarlo justamente en el cinturón como ven es muy cómodo, no genera mucho espacio queda muy bien colocado en la pierna esta cinta que les mostré sirve para colocar por ejemplo un lápiz si quiero o otro tipo de artículo y tenerlo de fácil acceso y si pueden ver puedo rápidamente llegar a los compartimentos sin problema y ocuparlo de una forma cómoda y rápida ahora es momento de abrirlo abrirlo así y sacarlo de objeto pero la idea justamente de este sistema es que solamente yo puedo soltar aquí soltar ahí y ya tengo el bolso en mis manos y puedo sacarlo de un lugar trabajar en él cerrarlo nuevamente y rápidamente me lo coloco para nuevamente ocuparlo como muslera y salir con ella como un equipo EDC en el campo cuando voy a hacer un trekking llevar quizá lo más importante o de acceso rápido en mi muslera o en la ciudad como otro medio o otro tipo de bolso EDC para llevar mi equipo diario espero que les haya gustado esta muslera de la marca Sarma una marca israelita de excelente calidad y excelentes terminaciones nos vemos en otro video muchas gracias 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 gracias